Bueno amigos y vecinos, ha llegado a su fin la sexta Feria de la Escultura de San Juan de Anafarache. Yo me enorgullezco de haber participado en varios de los talleres, en el radioteatro, en los cuentos que desgraciadamente no pudo hacerse en el auditorio este sábado, pero ha habido muchas otras actividades, ha habido tres por tres de baloncesto, talleres de postería, reiki, también hemos tenido... Ah, la exposición de las fotografías de la cooperativa y muchas más cositas. Y esto es la muestra de que San Juan de Anafarache es un pueblo multicultural, y de todas las culturas se va sacando sus cosas buenas y vamos aprendiendo una de otra. Así que nada, esperaremos la séptima Feria de la Escultura, que esperemos que sea sin COVID, que seguramente será sin COVID. Y nada, me alegra mucho haber participado en estas sextas ferias. Venga, gracias. ¡Hasta luego!